Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México. Se apaga una voz gran estrella de la música pierde la vida. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Muere músico cubano Ernesto Jorge Hidalgo, conocido como De J. Tico, en intento de emigrar a Estados Unidos. De J. Tico, de 39 años y oriundo de Holguín, fue el fundador del grupo Electrozona y del festival Estereo G en Jibara. Además, fungió como vicepresidente de la asociación Hermanos AIS en su provincia. El músico y productor Ernesto Jorge Hidalgo Mariño, conocido por su nombre artístico De J. Tico, SK8, de 39 años, se convirtió en otra de las víctimas de la crisis migratoria que enfrenta Cuba en estos momentos, al morir ahogado en un intento por llegar a Estados Unidos. Además de las condolencias y mensajes de despedidas que en las últimas horas han aparecido en redes sociales, diversas fuentes cercanas a Hidalgo Mariño confirmaron a Cibercuba la noticia y precisaron que llevaba varios días desaparecido. Hidalgo Mariño, quien residía en México desde hacía varios años, intentó emigrar de manera irregular a Estados Unidos, a través por playas de Tijuana, en la zona donde se levanta un muro fronterizo que se adentra a unos 100 metros en el mar. Cibercuba reportó el caso de un migrante que había intentado hacer este cruce cinco días atrás y había desaparecido. Al parecer, según testimonios de las fuentes consultadas, pudo tratarse del músico originario de Holguín. A raíz de la tragedia, el periodista cubano Michel Hernández, especializado en música, describió a Tico como uno de los máximos exponentes de la música electrónica en el oriente cubano. La noticia de su muerte a los 39 años ha golpeado a la escena electrónica en la isla, donde debido al rigor y constancia en su obra se convirtió no solo en un DJ y productor de alto nivel en la música cubana contemporánea, sino también en un fundador, agregó. El artista fundó el grupo Electrozona, en conjunto con Luis Ángel Jiménez, de J. Pica, impulsó las electroromerías, un espacio para promover la obra de los DJs y productores cubanos durante las romerías de mayo, y creó el festival Estereo Genjibara. Su obra detrás de las máquinas siempre levantó al público que sigue la electrónica cubana, afirmó Hernández. La muerte de Tico, quien fue vicepresidente de la asociación hermanos Aizen Holguín, es una gran pérdida para la música electrónica de la isla, que en años recientes despidió a otro de sus nombres más insignes, Dilla Dark, recordó el periodista. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau.